muy bien buenos días buenos días amigos ahí sí que es bastante madrugada no sé a qué hora van a ver este vídeo pero si es de muy temprano ajá entonces todos todos entonces ahí están los tres chiquitines hermanos de marlin no sé si me acuerdo todavía este es marjorie el cómo se llama pues con osmín a josmín y ella clinton no hay vida ya 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 no hay que estarán los chulitos bien son cuatro chulitos así que ellos iban para arriba ellos iban para arriba y chepes y para abajo ya bueno entonces un poco de humor qué tal nena lo bonito de que se va a comer pan con un café va está bueno y sí 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 es criminal ahí te llamamos la bomba no más que la bomba bueno entonces y usted nena pero si usted vive hasta allá sintió los puentes también la bomba sintió usted y usted papá sintió la bomba sí 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 ahí si de que quita el sueño estas bombas se acuerdan que en todos lados hay que llevarlo si porque si no levanta los puestos la bomba y usted tío ah que vamos a hacer cuando va a ser el de mi tío vos aunque sea la guitarra hay que llevar las ollas con las ollas hacemos bulla ah también ahí se va a hacer por primera vez ajá entonces ese día pues el que lo va a hacer primero va a ser doña Cristina dale su besita en el cachete ahí ah si claro que si si va a estar duro porque imagínese el guitarrista cuando lo vamos a tener vaya y atiende mal a su suegro su suegro digo yo a don Carlos dígale suegro por regala que le den el hijo a ver como se escucha ajá suegro dígale aquí están suegro dígale a ver un poquito ajá emocionemos un poco al hijo suegro dígale a ver debe de su casa de un cano tenga suegro dígale uno, dos y tres dale ajá vaya bulla vaya bulla vaya ahí está mire jaja entonces que le va a del hijo no ajá vaya va muchas gracias ahí dejé la esquinao entonces chepe que el otro hijo como dice chepe para la chucha para la chucha es un poco de diversión y pues aquí hay pan ahí hay pan a mi me haces uno de estos va ahí está metelo lleno de tu bolsa vaya cuida papa porque ahí está lo mero bueno le va a quedar el café y ahí si le vamos a cambiar el colorcito de su cuerpecito le van a dejar algo pintadito vaya aquí están las chiquitinas no le han dado café va esa madre no puede no despacha luego va va que no ponte mal y decígale va ella ni le dio miren le ofrecí me dijo no quiero no quiere usted entonces que quiere pepsi entonces que chocolate yo no quiero mosh yumbo 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 eh 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 así es de pan de boca a boca así pasándole bocaditos muy bien entonces ahí está la marlin, cómo te sentís marlin? en este día feliz? y qué tal hace un año hubo serenata? nada? nada? no es primer año y chepe? ni un año tampoco te has tocado chepe? no tampoco chepe? a mí todos los días me tocan el chepe se siente bonito muchachas? se siente bonito se van a abrazar es importante porque es el día pues va muy bien entonces así de que está bien qué quiere el papito? el café pero está muy caliente mire para acá mire 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 ahí está cómo estás? enojado a decir ahí sí de que la canción donde dicen el día que tú naciste nacieron todas las flores y ahí pasó una avioneta lo que pasó? echando fertilizantes cantá eso pues yo cantá dale denle pues saquen lo que se pueden ustedes va denle pues yo voy a seguir chintos chintos digo yo dale pues yo voy a empezar yo se lo voy a cantar Giovanni dale pues no pero el chiste es ustedes no pero yo le voy a cantar sacárselo su frase pues el día en que tú naciste nacieron los dinosaurios las vacas nos dieron leche y los pollos se suicidaron y no sé pa, saquen sus dúo ustedes pues ah pues chintos dale pues yo a este me voy a a prenderle mis brazas va vale vale entonces aquí solo rap van a salir la de rapean pues que me da también tu gorra yo, yo, yo tengo un lobo así entonces que quieren escuchar a esos? esos bandidos ajá si vaya yo canto y canto a te broneo como que canto? canté porque yo voy a seguir cuando ya toca la avioneta para dale pues Clinton no ya Mali me hizo pedazos ajá dale yo canté dale yo dale yo es la única frase que yo me sé vaya no la metes que me la descarga dale yo dale yo yo voy a usted es mi segundo tono ah usted es la tona dale yo dale yo dale pues chente caliente x miel dale tucha chépe dale yo si vas a ser cantante vas a tener millones de personas que te van a estar viendo ajah ya las chicas se amontonan para abrazarte sabe allora chintos el día aunque no naciste ajá Ustedes cantenlo así tia Pinto El día que tu naciste Nacieron Todas las flores Después pasó una Violeta Y se echó fertilizante Es por eso Que ya estás así Te aporté el avión Como Por eso Nunca prospero Porque le echaron Más alubrativo Ya estuvo Ya son los chistes Jabalí Si lo quieran Ahí las pueden contratar ¿Cuáles son tus números Giovanni? Este es el 37, 27, 69, 29 Para más de mi familia comuníquese con Teo Teo ¿Cuál es tu número? Mi teléfono no tiene es alatorio privado También porque no está vivo mi teléfono Entonces ahí ellos Pues La verdad que ellos son internacionales La verdad que ellos son internacionales Ya que nuestra fanaticada Llega mucho ¿Cuántos espectadores? ¿Cuántos espectadores? ¿Cuántos? 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 Entonces la verdad que Es mucho mi flow ¿Sí? Buen trabajo muchachas Ahí sí que sí Adelante pues ¿Qué dice Chepa? ¿Qué dice Chepa? Chucho está ahí ¿Cómo? ¿Cómo aparece en Instagram? El robo como los chuchos No haces escandaloso Dale, dale, dale este boteo yo boteo yo boteo dale dale chate tu grito normalmente mi voz está algo desafinada dale, saca poneme la 80 dale 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 bueno bien, bien dale 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 che va a pasar también dale 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 poco a poco comprehensive dale 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 papá, dale, vos dale, vos sos garañón Dale pues Dale pues Hace el corrido pues Mira que mi mano está bien Sacala ahorita si ya pues ya Tranquilo Entonces nos vamos a despedir así lo pasamos Que tal te parecieron los gritos de los chicos Bueno entonces Ahí si que ahorita se ha hecho su grito la madre pues ¿Qué pasó papá? ¿Usted también que echa su grito? Allá adentro está ¿Qué pasó? Los niños te van a morder Vaya Por finalizar la madre me ha hecho su grito ahí Dale a hacer lo que salga Yo sé que puede Háganle para abajo a los güiros ahí Demuestra que si las mujeres pueden también Voy a jalar aire Va dele pues Dele, dele, dele Tranquila Vamos a tomar la mesa Aquí ve Dale pues A ver Ay no Lo que salga, lo que salga Lo que salga Pero terminar ya ya pues Terminalo Ya 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 Decir aunque sea Ah pues Usted no nos va a reír nada Como que tu mamá te había pegado Ay 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 Vámonos Va entonces Vamos a pedir muchas gracias por todos Adiós chicos Adiós 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 El estabilizador está dando bien huevón Encuéntranos como los bromistas Ajá Chuchos Arroba en Facebook Vaya Adiós pues Adiós